Y bien, continuamos aquí. Vamos a escuchar qué tiene que decir nuestro Rufián Bueno referente al tema de Devani Escobar. Escuchemos. Andaban chingy mame de que el señor Mario andaba en vivo. No dudaría que ese güey mandó, o sea, el señor Mario mandó a su banda a pedir que dijeran en el chat que estaba en vivo. Lo aprendió bien en Mafián TV. No dudaría que el señor mandó a su gente a decir, güey, que andaba en vivo para que yo lo mencionara y dijéramos, güey, vamos a verlo, güey. Por eso terminé la transmisión de TikTok, güey. Dije, güey, no, güey, la voy a terminar, güey, para que la banda no empiece con las mamadas, güey. Es en serio, eh, lo digo en serio. Porque empezó a llegar una horda de personas que usualmente cuando apoyan a Mario Escobar, a Mafián lo atacan. Muy cabrón. Y curiosamente llegaron a decir, el señor Mario está en vivo. Y yo así de, ah, pues qué chingón, ¿no? Está bien buen pedo. Bueno, si se refieren al en vivo de nuestro personaje don Mario, el que lleva por título de cinco meses de lucha, la verdad es que yo desde el punto de vista, de creador de contenido te puedo decir que qué, qué, qué feo, qué tristeza. A este momento que se está grabando este video que están escuchando, día 21 de septiembre, ya lleva más de 24 horas, y saben, 15 mil vistas ha generado ese video. Comparado con las primeras ocasiones en las cuales incluso hasta con menos suscriptores generaba mayor cantidad de vistas, realmente la gente como tal, pues, el 90% ha dejado de seguir el caso. Y solamente personas como los que generamos contenidos basados en el tema de Devani Escobar y de otras situaciones, los seguimos porque, pues, lógicamente estamos analizando la información que vaya apareciendo. Sin embargo, la gente que tanto decía que el apoyo, que no iban a dejar que se perdiera el tema, o sea, ni siquiera ha pasado un año, ni siquiera han pasado dos años, y muchos de ellos ya perdieron el interés. No quieren imaginarme qué ocurriría, por ejemplo, en dos o tres años, ¿verdad? Bien, pues, sigamos escuchando esto. Ahora, hoy vamos a hablar de cosas bien cabronas. Vamos a ver el video del señor Mario también. La sección favorita de muchos de ustedes. Hoy vamos a hablar del tema de Devani, para que lo sepan. Así que los que ya les da huevo el pinche tema, a momir, a descansar. Ok. A descansar. Váyanse temprano a descansar. Pero, hoy les tengo charlas deliciosas con gente de Nuevo León, donde me están revelando cosas interesantes del caso. Ahora, tengo sustento ante lo que me están diciendo. Esto quiere decir que todo lo que voy a arrojar el día de hoy, está sustentado en fuentes indignas y serias. Yo no me ando con las mamadas de que me invento esto y me invento el otro. No. Te voy a dar datos sensatos, certeros, que de verdad están interesantes. Voy a extender un poquito la transmisión, para que la gente que obviamente está ya en YouTube y en Facebook, que en este momento están en vivo, puedes ir a verificar si crees que estoy mintiendo. Ve, por favor, a YouTube y a Facebook, a las dos plataformas, a Mafiante V en YouTube y Mafiante V en Facebook. Y en las dos plataformas, en este momento, estamos completamente en vivo. Ok. En vivo, chiquitines.